Como esta mañana les había dicho, vamos a hacer la parte teórica de la práctica. Siempre es bueno recordar la semiología. ¿Cómo vamos a empezar el día lunes con ustedes? ¿Cómo vamos a empezar con el primer grupo que va a rotar? Entonces, vamos a iniciar con... No sé qué patologías habrá durante la práctica, ¿verdad? No sabemos, pero es necesario saber todo esto de la semiología de los cuatro capítulos. Ya cuando hemos finalizado el capítulo de oído, hemos hecho lo que es la semiología de oído, ¿verdad? Entonces, ahora ya no hay necesidad de repasar eso. Ustedes tienen que repasar para ir a la práctica. Entonces, vamos a hacer la semiología de nariz, continuando. En el interrogatorio, la afiliación, los datos personales, novedades, procedentes, lugar de nacimiento, es importante. Así, resumido, en forma rápida. No hay necesidad de hacer detalladamente, minuciosamente, porque es una consulta externa. Sí, es una consulta ambulatoria. No podemos nosotros tomar muchos datos, que algunas veces es innecesario. Luego, el motivo de consulta se refiere a las sinosintomatologías. Por ejemplo, en hoy, les había dicho, hemos hecho patologías. Y otra cosita que quiero aclarar previamente es, vamos a hacer determinadas patologías para la práctica. No vamos, al examen no va a entrar, al examen de práctica no va a entrar todas las patologías. Vamos a sacar, vamos a hacer otitis medias agudas. Si pueden anotarse, anótense, chicos, otitis medias agudas, otitis medias crónicas y tapón de cerumen, que es el pan del día en consulta externa. Sí, entonces repasen el sitio para el día lunes. Otitis medias agudas, otitis medias crónicas y tapón de cerumen. Sí, la sintomatología, especialmente la sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas? Y pueden ustedes preguntar al paciente los exámenes complementarios y algo de lo que es el tratamiento, obviamente, que es la farmacología misma, ¿verdad? Entonces, esas patologías en oído y nariz, vamos a hacer trauma nasal, que también ya hemos hecho en la anterior clase. Vamos, es el pan del día, igual, traumas nasales, y se va a llegar a la consulta externa en el área donde trabaja, y en el centro médico que trabaja, o en una emergencia donde trabaja. Traumas nasales. Les va a llegar sinusitis agudas, sinusitis crónicas, que no hay mucha diferencia, solamente la etiología. La sintomatología algo más aumenta, pero no es mucho. Luego, rinitis alérgica, que son patologías de todos los días. Luego, epistaxis. Eso sería en cuanto a nariz, ¿no? Traumas nasales, rinitis alérgica, sinusitis agudas y crónicas. Y epistaxis. Eso sería en nariz. En faringitis agudas y faringitis crónicas. Dentro de las agudas está la faringitis eritematopultácea, una faringitis agudas. Y las crónicas. Pero tampoco hay mucha sintomatología que se agregue a las crónicas. No hay tantas diferencias de la aguda a la crónica. Pero es el pan del día una faringitis. En nariz. Las laringitis agudas y las laringitis crónicas. Crónicas que pueden ser de diferente etiología, ¿no? Entonces, si nos repasen, por favor, para el día lunes. Los alumnos que van a rotar, los reglas. ¿Sí? Por favor. Entonces, vamos a continuar con motivo de consulta. Por ahí, les toca un paciente con rinitis alérgica. Esta mañana hemos hecho, hemos hablado de sintomatología, obstrucción nasal. Hemos hablado de picazón estornudo. Hemos hablado de esa secreción nasal, que es como, es el filán cristalino, ¿verdad? Entonces, todo eso, si es que se presentara un paciente con una rinitis alérgica, ustedes tienen que preguntar todo esto. ¿Está bien? Entonces, cualquier patología que se nos presenta. Enfermedad actual, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿A qué es el hueye? ¿Qué tratamiento recibió? Es importante esto que se presenta. Antecedentes personales, antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos, antecedentes hereditarios. Antecedentes patológicos, antecedentes patológicos, mediados, los inmediatos. El examen físico general, los signos vitales. Acá, el nariz, el pelo y las distancias, es importante, y los signos vitales. La presión arterial, la temperatura, la presión arterial, hay distancias secundarias a hipertensión. Hay distancias secundarias a fiebre por la subinatación. Secundarias a fiebre, ustedes saben, es un síntoma por cualquier tipo de infección. Entonces, hay que averiguar qué infección sea. Pero ustedes no lo van a hacer eso, tienen que hacerle el pediatra, si es un pediátrico. Y si es en algún otro, medicina interna. Pero nosotros tenemos que saber que ese epistaxis es por causa de una hipertensión, ¿sí? De una fiebre alta. Entonces, eso es lo que importa. En cuanto al examen físico regional, tenemos que hacer el nariz, la inspección, tenemos que hacer la palpación, tenemos que hacer una ginoscopia anterior y una ginoscopia posterior. La inspección es importante, chicos, en un trauma nasal. Si es que ustedes ven un paciente con trauma nasal, tienen que adaptar bien la historia clínica. ¿Qué signos están viendo ese paciente a la inspección? Si hay el tema esquimosis. Ya hemos hablado de trauma nasal, ¿verdad? Para dar un certificado medio. Palpación, palpar bien. Buscar creptos. Buscar que se muevan. Y la ginoscopia anterior en trauma nasal sirve para ver si el sexo ya está desviado o no está desviado. La ginoscopia posterior, la anterior, también nos sirve una genitis alérgica, lo que hemos hablado esta mañana, ¿verdad? Hacemos una ginoscopia anterior y nosotros vamos a ver si hay un hematoma de tabio. Hacemos una ginoscopia anterior y vamos a ver si es que hay una hipertrofia de cornetas en una ginosalérgica, ¿verdad? Entonces, hay patologías en las que sí o sí se debe hacer una ginoscopia anterior. Pero el médico general no está obligado a tener un ginoscopio. No está obligado. Pero sí lo puede hacer una ginoscopia anterior, simplemente levantando la punta de la nariz y con una linternita visualizar, enfocarlo bien, lo que es la fosa nasal. Entonces, enfocamos bien, ahí vamos a ver si es que hay desviación de celto. Podemos ver si es que hay hipertrofia de cornetas, podemos ver si es que hay un hematoma de tabioca, ¿verdad? O hay ostras, o hay... hasta con el celular, ¿no? Las mamás lo que hacen es eso, si hay cuartos extraños, por ejemplo, doctora, la he visto con el celular y ahí hay un tostado de agua. O sea, por ejemplo, hay una perra, ¿no? Entonces, el médico general tiene que ver la forma como visualizar lo que es la fosa nasal. Luego de hacer todo el interrogatorio, el examen físico regional, ya tiene un diagnóstico, ya tenemos un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Y un diagnóstico diferencial, por ejemplo, el diagnóstico diferencial que se puede presentar es una genitis alérgica y una sinusitis, o a la inversa, una sinusitis con una genitis alérgica, ¿no? Pero clínicamente ya, casi dentro de la vida nosotros tenemos, por el interrogatorio, por la sintomatología, nosotros ya tenemos el diagnóstico presuntivo clínicamente, porque hay algunos síntomas que diferencien de una patología a otra. Por ejemplo, si nosotros vemos a un paciente con una visión alérgica, ese paciente nos va a mencionar de que hay secreción nasal, pero fluida, filante, cristalina. Y levantando el dedo, con el dedo, la punta de la nariz, nosotros enfocamos a la fosa nasal y visualizamos el corrente inferior, edematizado, muy congestionado, muy clavado. Con eso ya tenemos un diagnóstico presuntivo, una genitis alérgica. Pero por ahí no hemos dado la importancia necesaria. Hacemos ahí donde hemos averiguado el fin de esto. Y bueno, tenemos la duda y decimos, por ahí es una sinusitis, ¿verdad? O que de pronto el paciente nos dice, sabe, doctora, de inicio ha sido así como agüita la mucosidad, pero de pronto ha cambiado, va a ser espesa. Entonces nosotros ya directamente pensamos en una sinusitis, que tal vez no es una sinusitis, ¿verdad? Entonces ya puede ser una sinusitis, no una sinusitis. En cambio, en la sinusitis siempre hay un antecedente, que es un frío, y luego ha venido a complicarse. Y nos ha presentado una conciencia nasal más, digamos, muy sintomática, donde el paciente no puede respirar. Hay mucosidad más espesa, amarillo-verdosa, hasta fétiga. El paciente nos refiere es con mal olor. Entonces ya tenemos esos dos diagnósticos. Nosotros podemos tener, si no tenemos el cuidado, no le damos la importancia a la sintomatología que el paciente nos está refiriendo. Entonces sí, habría un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico presuntivo. ¿Está bien? Entonces sí, ahí tendríamos que ir a un examen complementario. Y antes de pasar a los exámenes complementarios, acá en palpación. Al hacer la palpación en un trauma nasal, hemos dicho, buscamos los créditos. Buscamos que se mueva el hueso fractural, ¿verdad? También a la palpación. La palpación nos sirve para este trauma nasal, pero también nos sirve en una sinusitis y en una sinusitis alérgica, ¿no? Buscamos los puntos dolorosos en una sinusitis. Los puntos dolorosos que se dan cuando un seno se inflama. Si la mucosidad que se está tapizando, las paredes, cosas del seno se inflama, entonces nos da dolor a la palpación. A eso se llama dígito presión. Puede ser positiva si es que hay dolor. Puede ser negativa si no hay dolor. Entonces la palpación nos sirve también para eso, ¿sí? Para saber si se puede tratar uno de una sinusitis, si se puede tratar uno de una sinusitis alérgica, la palpación, ¿no? Entonces pasamos a lo que son los exámenes complementarios. El examen complementario laboratorial siempre es lo primero y habíamos dicho que el programa completo es un examen complementario de rutina, ¿sí? De rutina, en todas las patologías. Y acá lo que nos va a parecer extraño es cultivo antibiograma. Tendría que ser disecreción nasal, ¿verdad? Pero no nosotros, la teoría es distinta, pero la práctica es diferente. Si nosotros pedimos un cultivo antibiograma de secreción nasal, el técnico del laboratorio va a colocar un hisopo dentro de la fosa nasal. Pero al colocar ese hisopo que lleva un algodón en la punta, puede lacerar la mucosa de la fosa nasal y va a sangrar. Y va a sacar un técnico simplemente esa sangre y no una muestra exacta. Va a llevar a cultivar y nos va a salir de la fosa. En cambio, si pedimos un examen, un cultivo antibiograma de hisopado parilio, aquí nos puede salir mejor, vamos a tener un mejor resultado. ¿Por qué? Durante la noche, si se tratara de una sinusitis, una rinitis alérgica, nosotros queremos saber si es una rinitis. Si se tratara de una rinitis, la mucosidad que sale de los senos paranasales, ¿verdad? Porque ese seno está infectado, normalmente el seno está lleno de aire. Pero en una infección, ese seno se llena de líquido infectado, de moco infectado. Entonces va saliendo de ahí, ¿no? Esa secrección infectada va saliendo y llega a fosas nasales, luego cae a la nasofaringe y finalmente a la orfaringe. Y durante la noche, inconscientemente, deslucimos la saliva y obviamente deslucimos ese moco infectado. Pero es nuestro estudio, ¿verdad? Si no, lo que importa es que al caer, es que la orfaringe está ahí. Y si nosotros sacamos, hacemos un cultivo antibiograma de hisopado parilio, con seguridad, estamos llevando una buena muestra a la laboratoria. Por eso es que se indica cultivo antibiograma de hisopado parilio. Entonces, ya se dan cuenta, tiene lógica esto de que en vez de pedir cultivo antibiograma de secreción nasal, pedimos cultivo antibiograma de hisopado parilio. ¿Está bien? Bien, exámenes complementarios radiológicos. Dentro de los exámenes complementarios radiológicos tenemos la radiografía de senos paranasales, mentonasoplaca y frontonasoplaca en sinusitis. Sí, la mentonasoplaca nos va a dar los senos maxilares y las servillas estrenoidales. Nos muestra eso. La frontonasoplaca nos va a dar los senos frontales y senos estrenoidales. Esta misma radiografía nos va a servir para una sinusitis alérgica, no solamente en una sinusitis. En una sinusitis nos va a mostrar contenido de secreción en los senos, ¿sí? Nos va a mostrar opacidad en los senos. Vamos a ver, ya habíamos dicho, normalmente hay aire, pero si hay moco infecado ahí, nos va a mostrar senos opacos, opacidad en los senos. O de lo contrario, nos va a mostrar un nivel hidroaéreo en la parte alta, aire, y en la parte baja, contenido de moco. ¿No? Eso es lo que nos va a mostrar. Si fuera sinusitis. Y si fuera una sinusitis alérgica, nos va a mostrar lo que es la mucosidad que tapiza a los senos paranasales. Va a ser gruesa. Nada más eso nos va a mostrar. Y con eso nosotros ya vamos a poder diagnosticar y decir, esto es una sinusitis y esto es una sinusitis alérgica. Otro examen complementario es la radiografía de huesos propios de la nariz. Esto hemos hablado en traumas nasal, ¿verdad? Ya hemos hablado en la radiografía de huesos propios de la nariz, ambos perfiles siempre, porque queremos saber cómo está el hueso propios de la nariz derecho y cómo está el izquierdo. Y AP de sexto, ¿verdad? Entonces, nos va a mostrar cómo está el david que nos actúa nasal, ¿sí? Y otro examen complementario radiológico es la radiografía de Kabu. La que hemos visto esta mañana en hipertrofia adenoidea, ¿verdad? Ahí hemos dicho que para ver si este adenoides, esta hipertrofia, está ocupando la naso parí, rino parí, que Kabu, también se llama la parte posterior de la nariz. Entonces, nosotros pedimos esta radiografía de Kabu. Sí, y les mostré también una radiografía que está lateral y es lateral, ¿no? Donde el niño tiene que cerrar la boca y alejar. Por eso se dice raíz de Kabu con boca cerrada y cuello extendido, ¿no? Entonces, eso sí, así tiene que aclarar el tejido de los rayos. Son estos tres exámenes complementarios radiológicos. Y luego tenemos otro examen que es la rinomanometría, ¿no? Hay rinomanometría, digamos, manual y rinomanometría con equipo, como el audiómetro. Nosotros en la nariz tenemos el rinomanometría, que mide la cantidad de aire que ingresa por las fosas nasales. Entonces, si es el 100% o no es el 100%. Nosotros no tenemos eso en el hospital y hacemos la rinomanometría manual. Indicamos al paciente que se tape con el dedo pulgar una fosa nasale. Y le decimos que por la otra fosa nasale que está libre, meta y saque aire. Entonces, ahí nos damos cuenta si respira bien o no ese paciente. Si hay una buena ventilación asada o no por esa fosa nasale, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en cuanto a exámenes complementarios. Con todo esto, nosotros llegamos al diagnóstico definitivo. Tanto con los síntomas y la sintomatología y con exámenes complementarios, llegamos al diagnóstico definitivo. Y finalmente al tratamiento. Si hay patologías que no se deba tratarme o medicamentos, entonces el tratamiento es medicamentos. Eso es lo que ustedes van a hacer. A ustedes les toca hacer el tratamiento medicamentos. No tienen que hacer ustedes el tratamiento quirúrgico. Eso compete a la especialista, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que hacer el tratamiento medicamentos. Por eso es que esta mañana es que mientras más pronto haya el diagnóstico, tiene que ser oportuno y el tratamiento también oportuno. Y en base a qué va a hacer el tratamiento medicamentos, en base a farmacología. De nada les va a servir llegar al diagnóstico definitivo y si no saben, farmacología. Y en nuestra especialidad, ¿qué medicamentos utilizamos? Utilizamos descontestivos, antialérgicos, anti-inflamatorios y anti-inflamatorios. Fluidificantes también, ¿no? Podemos utilizar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber para el día lunes y para el día de su examen práctico. ¿No? La farmacología. Entonces, ahora vamos a ver una, es una, es un trauma nasal, una fractura de huesos propios narices. Y, ¿cómo es el trauma nasal? Pero que más sean, conozcan el espectro nasal, ¿no? Es el espectro de quilla. Ahí está, es el espectro de quilla. El médico que tiene en la mano, ahora está haciendo, está bebiendo alcohol, un antiséptico para hacer la anestesia local a nivel de la región nasal, ¿no? Entonces, vamos a ver, va a ser una, ahí está la rinoscopía anterior que está haciendo. Ahora, va a ser la anestesia, ¿sí? La anestesia local, que se llama troncular externo, utilizando la infiltración de linocaína. Ahí está el bloqueo de los nervios nasales externos, nasopalatinos. Eso es diferente, depende de la técnica de cada profesional. Unos lo hacen externamente, como en este caso, y otros lo hacen internamente. Entonces, la técnica es diferente. El otro lado. Hay pacientes, como en este caso, ahí está el espéculo, ese es el espéculo que está haciendo, está introduciendo cerrado dentro de la fosa nasal y dentro de la fosa nasal abre para que se puedan ver todos los elementos anatómicos, ¿no? Y ahora ya está corrigiendo esa fosa, esas fracturas que van sus propias del análisis. Y acá vamos a ver un descuido de la paciente que tenía prótesis. Miren, con las maniobras, entonces se le afloja la prótesis a veces descuido del paciente por no avisar al médico que tenía que sacarse antes del procedimiento. Entonces, está corrigiendo ahí. La fractura del hueso seguramente era angulada al lado derecho del paciente y ahora se está corrigiendo. Ese es el espéculo que sirve siempre para abrir un poquito la ventana nasal, tratar de ver lo que es la fosa nasal. Se está colocando lo que les había dicho, ¿no? En trauma nasal siempre es importante colocar un tapón nasal para evitar que lo que hemos avanzado esta mañana es la patología de las adherencias. Entonces, poner siempre un tapóncito. Yo pongo en ambas fosas nasal. Luego un micropore y encima el éxito. Ya, después de corregir todo, que todo está recto, entonces se coloca el éxito y luego se fija. Sí, con el micropore también, fijar el éxito para que no se mueva. Y acá, si ustedes se dan cuenta, ahí está del trauma nasal. Miren, hay equimosis, edema en la pirámide nasal, equimosis periorbitaria bilateral. Entonces, todo eso es una sinología que ustedes tienen que anotar en la historia clínica para luego dar su certificado médico. Bueno, así es donde queda el paciente después de hacer la reducción incruenta. Han visto que es una reducción incruenta de la que se hace. Bueno, si hay alguna pregunta en cuanto a esta, en cuanto a la semiología. Si no hay ninguna, vamos a pasar, por favor, me da unos minutitos. Vamos a pasar a simbiología de París. Bueno, ahora vamos a pasar a simbiología de París. En París, igual, el interrogatorio, la afiliación, los datos personales, nombre, edad, sexo, procedencia, lugar de nacimiento, etc. El motivo de consulta de París va a ser disfagia o dinofagia. Va a haber garraspeo, sequedad de la garganta, que son los síntomas acompañantes. Los síntomas patoglomónicos, los específicos para París son disfagia o dinofagia. Y luego los acompañantes son ardor, sequedad, dos irritativas. ¿Sí? Entonces, esos son los síntomas, eso va a decir, doctora, tengo, no puedo, no puedo tragar los alimentos y me dificulta. Entonces, eso es disfagia o dinofagia, ¿verdad? Esos son los síntomas patoglomónicos que parecen. Además, va a decir, me arde la garganta, se me seca y tengo esa sensación de flema en la garganta. Sí, tengo esa sensación de flema en la garganta y tengo que constantemente garraspear. ¿Y cuál es el garraspeo? ¿Cómo es el garraspeo? No queriendo sacar ese flema que está en esa porcarilla. Entonces, eso es lo que va a decir el vacío. En la enfermedad actual, ya saben, es historia de la enfermedad. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué tratan? Dentro de los antecedentes patológicos, está antecedentes patológicos, antecedentes serenitarias. Dentro de eso, lo más importante son los antecedentes patológicos. Y tenemos los inmediatos y los inmediatos. Ustedes saben que esto es sumamente importante para llegar al diagnóstico definitivo, decir, ¿es agudo o es crónico? Entonces, dentro de los antecedentes patológicos, no, inmediatos nos dirá. Doctora, yo tengo este problema hace mucho tiempo. Y cada que me resfrío, vuelve y vuelve. Entonces, ahí ya estamos dentro de una patología. Ya estamos hablando de una patología crónica. Porque es de mucho tiempo y con los resfríos, vuelve. Con el enfriamiento, vuelve. Por ahí el paciente ha tomado un heladito, vuelve. Ha tomado un líquido frío, vuelve. Entonces, pero es una patología crónica. En cambio, en antecedentes patológicos, inmediatos, el paciente nos va a decir, doctor, es la primera vez que tengo este problema. Estaba un poquito resfriada y de pronto me empezó a doler la crónica. O por ahí, sí, me expuse, digamos, de un ambiente caliente a un ambiente frío. O tomé un líquido muy frío, sacando del refrigerador, con hielo, listo. Esa ha sido la causa. Pero es la primera vez, por lo tanto, es agudo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me voy a referir. Y dentro del examen, pasamos al examen físico general. Al examen físico general. Si ustedes se dan cuenta, hasta esta parte, con la sintomatología, donde nos dice, no puedo tragar y me duele tragar. Que son mis fallos de mi país. Ya estamos llegando al diagnóstico de una parenquitis. Con antecedentes patológicos, donde nos dice, de hace mucho tiempo, o reciente o más, es la primera vez, ya estamos llegando a decir, es una parenquitis crónica o es una parenquitis aguda. ¿Sí? Y el examen físico general, acá los signos vitales. Si es aguda y no otro, es crónico, pero reagulizado, ambos tienen, acá dentro los signos vitales, ambos tienen fiebre. Pero tenemos que averiguar eso. Hubo fiebre, te ha dado temperatura, por ahí el paciente lo entiende. Entonces, es importante averiguar eso. ¿Y qué examen físico regional nosotros vamos a hacer? El examen oro faríngeo. El examen oro faríngeo, vamos a utilizar un bajalingüitas y vamos a utilizar una lingüita. Entonces, con el bajalengüitas, vamos a bajar la lengua y vamos a tratar de ver todo lo que es oro faríngeo. Examen oro faríngeo se refiere a que oro es boca. Faríngeo, faríngeo es faríngeo, ¿verdad? Oro faríngeo. Entonces, se refiere a que nosotros tenemos que examinar boca. Y en la boca, ¿qué están? Los dientes, las enzimas, los carrillos, el paladar duro, el paladar blanco. Está la lengua en su cara dorsal, en su cara ventral. Y la misma oro faríngeo, donde están los pilares anteriores, los pilares posteriores, las enzimas, las paladitas. Eso es lo que nosotros vamos a examinar. Examinando esto, ya tenemos un diagnóstico presuntivo, ¿no? Que puede ser una faríngeitis aguda, o sea, virósica, o sea, va a ser. Sí, sí, de inicio, con la sintomatología que nos dijo el paciente, que había esfagia, endinofagia, nosotros hemos llegado al diagnóstico de faríngeo. Pero con el examen oro faríngeo, hemos visto que hay, hemos visto que hay hipertrofia de amígdalas. Entonces, nuestro diagnóstico va a cambiar a faríngeo a amígdalas. Y ahí ya va a cambiar y vamos a hablar de faríngeo a amigdalitis crónica hipertrófica con hipertrofia de amígdalas, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿sí? Y finalmente vamos a tener un diagnóstico diferencial, por ahí una confusión de síntomas, de la sintomatología de faríngeo, sintomatología del laríngeo, ¿no? Incluso usted, si no estudiante de medicina de 4 años, confunde y dice, el paciente entra y dice, doctora, me duelen las amígdalas, están inflamadas y no puedo hablar. Entonces, ustedes saben que no se habla con las amígdalas, se habla con las puertas locales. Por lo tanto, ese paciente tiene una laringe sin una farilla. Entonces, nada más se dejan llevar porque el paciente no se está mencionando eso. Pero en la realidad, cuando hacemos un examen por farillo y preguntamos bien al paciente, estamos con diánsito de farillas, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes complementarios podemos hacer en farilla? Hacemos un examen complementario, laboratorial, un hemograma completo, que es de rutina. Un cultivo antibiograma de hisopado farillo, eso es el examen completo, cultivo antibiograma de hisopado farillo. Y acá yo siempre solicito la búsqueda de hongos, ¿sí? Porque puede ser una faringe crónica, bicotica. Entonces, búsqueda de hongos. En este mismo examen laboratorial, podemos pedir en las crónicas, en las faringes crónicas con hipertrofia aníbala, podemos pedir el astro, podemos pedir el PCR y el factor reumatoide, o FR. Astro, PCR, proteína selectiva y factor reumatoide. Y luego, dentro del examen complementario, para visualizar exactamente cómo está la faringe, solicitamos una rinofinoscopía. O nosotros mismos hacemos una rinofinoscopía que nos va a mostrar lo que es la orfaringe, cómo está esa orfaringe. Hay alguna lesión sospechosa, o es el mismo rinofinoscopio, nosotros podemos sacar una biopsia, ¿sí? Sacar biopsia y mandar a la comida patológica. ¿Está bien? Con todo esto, llegamos al diagnóstico D, ya al diagnóstico definitivo y finalmente al tratamiento. Ya les había dicho, ustedes tienen que hacer el tratamiento de medicamentos en una farinjiza, una, por ejemplo, que les llegue a un centro médico, ¿verdad? Entonces, a una emergencia, ustedes tienen que hacer el tratamiento de medicamentos, utilizando los inflamatorios, utilizando antibióticos, fluidificantes, dependientes, ¿verdad? Y el tratamiento ya quirúrgico lo hará el especialista. Por ahí están las amigdalas hipertrofia, las amigdalas grandes, entonces se tendrá que hacer una amigdalas también, ¿verdad? Entonces, eso lo hace el especialista. Bueno, les voy a mostrar un videíto de un examen orfaringe. Ahí está, las lenguas, en este caso, ustedes van a utilizar una linternita, ¿sí? Una linternita. Ahí está el examen orfaringe. Están viendo lo que son los carrillos, la lengua, paladar duro, paladar blanco, todo. Eso incluye el examen orfaringe. Ahí está el frenillo, es la cara dorsal, es la de encima y la cara ventral, es donde está el frenillo sublingual. Ahí está la úmula. Ahí vamos a ver, esos son los pilares anteriores. Ahí están las amigdalas, entre el pilar anterior y el pilar posterior. Ahí está el pilar posterior. Ese es el frenillo sublingual, la cara ventral de la lengua.